que son cada vez más peligrosas, eso es lo que se genera si se desecan los lagos y el otro efecto, no hay agua y cuando llueve se inunda y se inunda en serio porque esto era lago bueno, eso va a pasar con el aeropuerto en el lago de Texcoco ellos dicen, todo problema técnico tiene solución si es cierto, pueden hacer ahí el aeropuerto, si, si pueden hacer están desgajando cerros enteros, se los llevan en camiones para rellenar el lago y sacan del lago lodos, algunos tóxicos inclusive y los van y los tiran de donde sacaron los cerros que están devastando es un daño bárbaro porque si secan lo que queda del lago de Texcoco van a secar Xochimilco, van a secar Tláhuac, van a secar Zompango van a secar y va a ir de México por completo y esto va a ser una pesadilla si así hoy Iztapalapa y varias alcaldes, ahora demarcaciones se llaman de la capital, sufren por problemas de abasto de agua si se hace el aeropuerto en el lago de Texcoco es una irresponsabilidad y hoy yo fui a recorrer, estaba también Jiménez Esprío que será el secretario de comunicaciones del gobierno popular de López Obrador vamos a recorrer a ver toda la devastación que se ha estado haciendo en la zona y la necedad además porque ningún país del mundo, ninguna ciudad del mundo tira su aeropuerto para hacer uno nuevo, nadie es tan bobo para hacer eso deja el aeropuerto antiguo, construye otro lo suficientemente lejos para que los dos aeropuertos funcionen estos nos dicen que están preocupados del dinero que se ha invertido en el aeropuerto y yo les diría y por qué no se preocupan del dinero que está invertido en el aeropuerto que funciona y que tiene 66 años de inversión miles de millones de dólares de inversión y lo quieren tirar y quieren tirar el aeropuerto militar de Santa Lucía para construir un aeropuerto que dicen que urge y ese aeropuerto se inauguraría en su primera etapa si se hiciese en el lago de Texcoco dentro de ocho años o sea, se le van a meter miles de millones de pesos y no se va a poder, no lo va a inaugurar el presidente López Obrador le tocaría al nuevo presidente y miren, por qué les estoy platicando esto porque a finales de octubre muchas gracias porque a finales de octubre aquí déjame decir porque a finales de octubre va a haber una consulta para todo el país si se hace o no ese aeropuerto casi a la gente deberían preguntarle ¿qué quieres? ¿agua o aeropuerto? porque de ese tamaño es el tema nosotros estamos opuestos Andrés Manuel también pero por la presión que ha vivido ahora dice, soy imparcial no, 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 no ¿cómo que soy imparcial? si él dijo, si yo gano ese aeropuerto se va para atrás entonces nosotros necesitamos como pueblo empujar les pido que nos ayuden a convencer a la gente que vote y que vote contra el aeropuerto en el lago de Texcoco porque miren a mí no me han informado oficialmente nada pero a ustedes les consta que vinimos en campaña a plantear por ejemplo que todos los adultos mayores de 65 años o más iban a recibir una pensión de 1500 pesos mensuales fue así que lo dijimos reitero a mí no me lo han informado pero ya hay por ahí información que no va a ser a los 65 que va a ser a los 68 que porque no alcanza el dinero primero ¿cómo no vamos a tener para dar la pensión a los 65 y vamos a tener para el nuevo aeropuerto? pues eso es una locura no, 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 no ese aeropuerto no va y segundo yo estoy presionando para que se honre el compromiso de que fue a partir de los 65 años y no de los 68 yo les digo a mis compañeros así como soy de claridoso y de maldoso yo no estoy dispuesto a venir a mi distrito a decirle a la gente fíjense que somos bien pendejos y no sabemos hacer cuentas y resulta que no nos alcanza el dinero y no va a ser a los 65 y no va a ser a los 68 no eso a mi no a mi no me parece a mi me parece que a ver se lo dije al secretario de Hacienda la semana pasada que fue lo tenía yo aquí a un lado el eje secretario usted nos manda el presupuesto y me incluye ahí la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años no en los 68 en los 65 le corta el FOBAPROBA le corta la deuda externa le corta no sé a qué cosa oscura pero nosotros tenemos que honrar ese compromiso de campaña es decir que nosotros estamos presionando fuerte fuerte en serio para que ese compromiso se honre por eso es muy importante de verdad que se vote contra el aeropuerto porque 5 de cada 10 niños viven en pobreza extrema quiere decir que comen una vez al día se dicen muy preocupados de la reforma educativa pero cómo va a prender un niño si llega sin desayunar a la escuela por favor en la escuela deben dar desayunar de comer de almorzar esa es prioridad y no el bendito aeropuerto eso es lo que nosotros tenemos que hacer van ustedes a un hospital público y cómo está el pinche hospital se está cayendo no hay medicamento voy a una reunión y me sacan una lista de medicamentos mire diputado no tengo el demonio pues eso se lo debe dar la seguridad social lo debe otorgar el servicio de salud del país entonces antes que aeropuerto necesitamos resolver esas cosas o sea las escuelas los hospitales bueno las luminarias acá les ponen el ambiente romántico porque no hay para las pinches luminarias se fue de un neandiano dejó siete millones de pesos en la caja siete millones para una persona es un montón pero para la delegación esta palapa de aquí a diciembre les toca de a 30 centavos por habitante yo les decía para un chicle me dicen hombre ya ni para un chicle alcanza que cuestan un peso entonces les tocaría un chicle a cada tres una mascada y se lo pasan otra mascada y se lo pasan está de locos eso es una barbaridad o sea no puede ser es un abuso es un robadero lo que está sucediendo en el país y por otro lado está la pesadilla de la inseguridad que la gente piensa que es en su lugar ya vieron ahorita está de moda que el chacal de Catepec yo creo que es puro cuento la verdad no que maten a las mujeres eso no es cuento yo creo que es puro cuento que él es el responsable se me hace que el tipo no está completo y ahí le pagaron algo para que hiciera toda esa cosa porque no tiene sentido y por otra parte no se resuelve nada de los problemas de inseguridad ni se resolverán mientras no vayamos al punto de fondo que es que todo el mundo tenga oportunidades por eso es tan importante y ahí si el gobierno popular el compañero López Obrador va a invertir muchísimo dinero en el compromiso que se hizo que a partir del primero de enero de 2019 ningún joven que quiera estudiar ni uno solo ni una sola va a ser rechazado de las universidades públicas o sea todo joven toda joven que ha ido y que la han rechazado y que según no ha pasado el año que entra si quiere estudiar tendrá un lugar en las universidades públicas y quien no quiera estudiar le van a pagar 3.600 pesos mensuales por trabajar no va a ser regalado hay alguien en la esquina limpiando parabrisas y quiere entrar al programa puede entrar al programa de 3.600 pesos mensuales aquí en la unidad alguien andaba vendiendo marihuana quiere entrar al programa y dejar ese asunto venga se inscribe al programa 3.600 pesos mensuales tanto la pensión para adultos mayores como lo de jóvenes es universal ¿qué quiere decir eso? que a nadie se le va a negar hoy es que la compañera de acá decía que éramos culebras no le hace tiene la edad sí le toca su apoyo es que era panista me tiene sin cuidado cumple el requisito sí le toca el apoyo es que los jóvenes de esa familia no votaban y nos escopían un ojo y no sé qué no le hace quieren entrar al programa sí tienen derecho y se les va a dar el apoyo es para todas y para todos de hecho les pedimos que si ustedes saben de alguna persona que están dejando fuera de los padrones nos avise para que se corrija de inmediato a nadie se le va a condicionar no va a haber intermediarios la ayuda va a llegar directa y a nadie se debe dejar fuera es para todas y para todos los que están en esa condición de igual manera les pedimos que nos ayuden a que nadie se quiera pasar de listo oye fíjate que en esta casa hay dos adultos mayores anotados y si viven ahí no ni uno pero es que necesita no 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 es para quien está con los requisitos del programa también va a haber mil quinientos pesos para los discapacitados entonces todos esos ayudas van a requerir de muchísimo dinero simplemente piensen los jóvenes un millón de jóvenes de tres mil seiscientos pesos tres mil seiscientos millones solo de un millón son muchos millones de jóvenes no es uno ni dos entonces va a ser un esfuerzo grande del gobierno popular debemos cuidar ese dinero debemos ver que llegue a quien debe llegar porque lo que busca es sacar a los jóvenes de la criminalidad de la delincuencia del alcohol y abrirles las oportunidades para bajar con ello los niveles de delincuencia además se va a meter más vigilancia todo lo que se tiene que hacer pero esto es muy importante ahora no basta con esto si estamos haciendo las cosas de austeridad no de la reducción de gastos y todo este asunto pero están nada de lo que hagamos les parece suficiente yo les decía hoy en una reunión en la cámara que si fuéramos descalzos con un pinchavito de franciscano y dándonos de chingazos en la espalda como penitentes de todos nos dirían que no es suficientemente a usted porque hagamos lo que hagamos los medios lo que están haciendo es estar golpeando estar descalificando estar insistiendo eso no quiere decir que no podamos cometer algún error pero de ahí a estar como decía Val no es que que ha hecho López Obrador yo decía oigan compañeros si todavía no protesta toma hasta el primero de diciembre les digo yo maldoso como soy es como una mujer que me diga no siento nada pues todavía no te toco dame oportunidad de acercarme o si no así como o sea lo mínimo hay quien siente no más de ver pero no es el caso uno tiene que acercarse así Andrés Manol si no toma protesta pues como va a responder y a pesar de eso está trabajando hoy les digo que andaba recorriendo la zona aledaña al aeropuerto con todas las barbaridades que han hecho en torno a los pueblos originarios que están que estaban a la ribera del lago de Texcoco propio Andrés Manuel no para de tener reuniones de recorrer de hacer trabajo de ir avanzando en los planes para el gobierno popular no les vamos a fallar compañeros compañeras pero necesitamos de su participación necesitamos de su apoyo necesitamos que la gente empuje porque si nos quedamos ahí sentaditos esperando a que las cosas se resuelvan no se va a resolver nada nosotros podemos cambiar las leyes podemos decir todo el mundo va a tener derecho al seguro social y luego llegas al trabajo y te dicen no no te voy a dar seguro lo aceptas o no lo aceptas ah si si lo acepto ah pues ya se fastidió el asunto porque por más que hayamos conseguido restablecer el derecho al seguro social si la gente se deja atropellar pues no hay manera de resolver esas cosas entonces si necesitamos que todo el mundo empuje que nos organicemos que participemos que alcemos la voz que hagamos nuestra parte en este proceso de transformación tan importante que se está realizando yo sostengo que estamos haciendo una revolución sin violencia no va a estar fácil miren los intereses económicos que hay les voy a poner un ejemplo las pensiones me dicen que costarían 9 mil 500 millones de pesos la de los 65 años o más 9 mil 500 millones de pesos hay 16 mexicanos ninguno es político todos son empresarios que concentran 143 mil millones de dólares 143 mil millones de dólares solo de IVA esos 16 no pagan 300 mil millones de pesos así como ustedes que llegan y dicen yo no quiero pagar IVA ah si no lo paguen no hay problema así ellos 300 mil millones de pesos de impuestos sobre producto de la renta no pagan 300 mil millones de pesos son 600 mil millones y solo son 9 mil 500 de las pensiones alcanzaría para seguridad social alcanzaría para hospitales alcanzaría para empezar a hacer vivienda para el pueblo que hace muchísimo que no se hace vivienda para el pueblo bueno damnificados del sismo siguen en la calle acaba de ir el secretario de desarrollo social hace dos semanas yo casi me pongo verde del coraje que me dio porque dijo que habían hecho 10 mil casas para los damnificados yo brinqué hasta el techo le dije a ver secretario dime dónde en qué lugar en qué barrio en qué colonia en qué ciudad hicieron esas viviendas estás mintiendo no han hecho una sola son de una desvergüenza de una caradura impresionante entonces nosotros vamos a tener que enfrentar muchísimas presiones van a querer tirar al gobierno López Obrador quien crea que el tránsito va muy bien y que no va a haber problema y que todo muy tercio se equivoca yo por eso me opongo a que quiten el fuero quitan el fuero y van a meter a la cárcel a López Obrador acusado de un falso delito de corrupción como lo hicieron en 2006 antes de 2006 se acuerdan cuando era jefe de gobierno que le inventaron un delito para que no fuera candidato a la presidencia y fue el fuero y que salvó Andrés Manuel porque gracias al fuero tuvieron que hacer el proceso se pudo informar se pudo ir a defender y la gente se movilizó para evitar lo que iba a ser una canallada lo que está pasando en Brasil que metieron a la cárcel a Lula da Silva porque les iba a ganar la elección le inventaron un falso delito de corrupción y como no tenía fuero lo metieron a la cárcel y bueno acaba el sábado un diputado de Morena lamentablemente en estado de ebriedad chocó con un taxi mató al conductor accidentalmente se prendió fuego el vehículo y ahí quedó calcinado el conductor una cosa terrible bueno si la procuraduría del estado de Hidalgo que debe hacerlo nos solicita quitarle el fuero se lo quitamos y lo mandamos a que se haga frente de la responsabilidad del hecho en que participó no vamos a protegernos a nadie o sea nosotros estamos en la determinación que si alguien es corrupto se va a la cárcel estamos nosotros seguros que nadie del movimiento va a robar eso no lo puedes asegurar te puede salir alguno ahí que le crezcan las uñas o se va a la cárcel alguien que traicione que no cumpla con lo que se comprometió se va también nosotros vamos a promover una serie de leyes para revocar el mandato el pueblo pone el pueblo quita que no está respondiendo el diputado local diputado federal el alcalde el gobernador el presidente se va así con votos como se puso se quita nosotros tenemos que generar un proceso de esa naturaleza y sobre todo tenemos que lograr que se mejoren las condiciones de vida de la gente tenemos que llegar al punto en que nadie sufra por carencias económicas que la gente coma tres veces al día que la gente tenga un techo que tenga seguridad social que tenga acceso a educación y a libertad y justicia y como decía mi abuela lo que sobre para pulque pero ese proceso nos va a costar o sea va a implicar un esfuerzo grande para enfrentar a los poderosos intereses económicos que existen en el país y que el aeropuerto es un ejemplo miren el que está detrás del negocio del aeropuerto se llama carlos slim que es el hombre más rico del mundo y no se llena ahora quiere lo del aeropuerto siete mil millones de dólares bueno cuánto dinero es suficiente para ese señor y no paga impuestos no puede ser el pueblo no le preguntan yo como diputado a mí vas a ganar ciento dos mil pesos creo y llega la quincena setenta y cuatro mil ay cabrón qué pasó aquí treinta y cinco menos de impuestos sobre el producto de la renta y luego la cuota del liste y luego el ahorro no no ahorro no si esa huevo usted ahorra y luego llegas a viejo vas por tu ahorro ya se lo robaron no no puede ser eso no puede seguirse tolerando nosotros tenemos que cambiar estas cosas y la única manera de cambiarlos es con la lucha no hay otra forma el voto fue muy importante el primero de julio pero es un paso hicimos una hazaña algo que parecía imposible pero no es suficiente tenemos que empujar tenemos que no miren pongo otro ejemplo para abrir el micrófono parece que nos está dando chance la lluvia el magisterio están presionados porque lo están evaluando nosotros íbamos a parar la evaluación se va a ir atrás la reforma educativa pero ahí se atoraron las cosas no me voy a detener en ese punto el tema es que los profesores dicen es que me siguen persiguiendo bueno pues no presentes el examen ahora sí que yo les digo a los profesores y les digo a todo mundo no pidas corazón prestado les digo más fuerte pero aquí lo voy a decir de manera muy elegante no pidas corazón prestado usa el tuyo para defender tus derechos o sea nosotros hacemos y debemos hacer nuestra parte y la vamos a cumplir a cabalidad pero no es suficiente si el pueblo no hace la suya y el pueblo está haciendo la suya ya dio el primer paso el primero de julio pero no debemos retraernos sino debemos empujar es más mientras más moderado esté el compañero presidente electo más debemos estar empujando nosotros porque a él le toca como presidente ser modosito pero a nosotros no a nosotros nos toca exigir lo que en derecho nos corresponde a nosotros nos toca empujar a nosotros nos toca luchar para que el cambio del país se lleve a cabo y se lleve a cabo con la profundidad que nosotros decidamos yo termino yo ya está además se me está dando chispear y si quisiera escuchar algunos compañeros y compañeras yo estoy planteándoles en la cámara que seamos un congreso constituyente ¿qué quiere decir eso? que volvamos a restablecer la constitución surgida de la revolución y que hagamos más grandes los derechos del pueblo en materia de educación de seguridad social de derechos laborales de vivienda de derechos sociales que mejoremos el marco legal para que empecemos a trabajar y hacer realidad que no se queden en el papel esos derechos que ya han existido en el papel y que muchas veces no se han plasmado en la vida cotidiana de la gente nosotros tenemos que hacer que estén en el papel pero sobre todo que estén en la realidad entonces yo reitero no me alargo más en esta primera intervención para poder escuchar alguna pregunta y comentario solo de las cosas puntuales que tiene que ver con el pavimento con el agua con la luz con a la territorial todo hay que solicitarlo a la territorial y dejan pasar un tiempo prudente y si no ha respondido la territorial me mandan ahorita les doy mi número a los que no lo tienen lo di en la campaña pero ahorita lo vuelvo a dar y después de un tiempo razonable me mandan un mensajito me dicen mira Gerardo están haciendo huelles ya solicitamos ya les planteamos ya les dijimos no han resuelto y entonces nosotros metemos el hombro reclamando que pasa ahí pero que todos vayamos haciendo nuestra parte yo creo que las cosas van a ir bien Clara Brugada pues conoce bien Iztapalapa está comprometida está trabajando y debemos cambiar a fondo todo el 5 de diciembre toma protesta Claudia Sheinbaum en el gobierno al DF yo sigo diciendo el DF porque somos más que una ciudad y el primero López Obrador toma la presidencia de la república entonces ahí vamos ahí vamos avanzando pero si es muy importante su participación su organización y el empuje que desde abajo el pueblo siga impulsando abrimos el micrófono quiero dar las gracias a nuestra compañera Margarita de nuevo este por haber convocado esta reunión había pedido el salón pero este pues no lo prestaron entonces estamos aquí reunidos la vez que prestaron el salón no avisaron entonces allá teníamos salón y no teníamos gente ahora tenemos gente y no tenemos el salón bueno ahí la llevamos pero así están las cosas adelante bueno por ejemplo usted habló de su programa de ¿cómo se llama? perdón habló para su programa de jóvenes no de estudiantes pero usted comunica que es hasta los 29 años ¿no? por ejemplo en nuestro caso que ya tenemos 33 ¿qué hace? sí como la edad legal que se considera es 29 para entrar al programa tienen que estar dentro de esa edad legal yo sé que nosotros tenemos una necesidad bárbara de empleo de oportunidades porque hay gente no solo de 30 o de 40 o de 50 que quisiera este o empleo ¿no? o también estudiar cualquiera de las dos cosas yo lo que les ofrezco es que en el caso de educación vamos a pelear porque todo el que quiere estudiar pueda ingresar a la preparatoria y a la universidad en el caso del empleo lo que está planteado es hacer una serie de inversiones grandes del gobierno las refinerías el tren una serie de proyectos ambiciosos para detonar empleo para detonar inversión y que en torno a eso pues muchas empresas privadas abran oportunidades de empleo para la gente pero sí lamentablemente es hasta los 29 años sigue abierto el micrófono a mí se me encoge el corazón cada que la gente me dice empleo chingado mano o sea pero no está pidiendo nada no está poniendo la mano lo que quiere es con su trabajo y con su esfuerzo seguir adelante y nosotros tenemos que ese es un un objetivo que tenemos que cumplir o sea que generar oportunidades para que todo mundo nuestro pueblo es muy trabajador es muy muy esforzado nosotros tenemos que generar condiciones para que todo mundo pueda salir adelante con su esfuerzo es una una preocupación un compromiso que tenemos disculpe y la ayuda para los de 65 y más lo comenté al principio pero lo vuelvo a comentar sí me están comentando que no van a pensar que ganamos cien quincenales no la dieta es de 100 mil mensual entonces el descuento del 35% dice está haciendo la presión Mónica de que aquí lo comente porque más tan intrigue y intrigue en los medios que los diputados que van a recibir tanto más cuanto y aclaramos y volvemos a aclarar y les vale madre siguen intrigando lo comenté al principio lo vuelvo a comentar nosotros nos comprometimos de que iba a darse un apoyo de 1500 pesos mensuales a los adultos mayores de 65 en adelante yo comenté aquí al principio de la charla que yo no he recibido ninguna información pero hay información ya de que va a ser a los 68 porque no alcanza el dinero y que nosotros estamos peleando para cumplir el compromiso de 65 que fue lo que ofrecimos porque ese es el compromiso que hicimos esa es la verdad nos siguen insistiendo que no dan los números pero nosotros estamos con la idea de que le recorten al FOBAPRO al IPA o a lo que sea así es que quienes andan levantando padrones ahorita los andan levantando a partir de los 68 y nosotros insisto esperamos que en el debate duro que va a haber sobre el presupuesto logremos que se incluya como lo ofrecimos a partir de los 65 años si 20 20 20 20 20 20 20 referente a los 68 años y más referente a los 68 años y más ya en las redes sociales y en noticias lo han especificado que es a partir de los 68 subieron 3 años más hay gente que me pregunta que si también los que están inscritos en el seguro social si tienen alguna pensión ya sea por parte del liste o del OMS también ellos van a entrar en ese círculo o nada más los que no tengan seguro social ni el liste a mí me preocuparía mucho que la actitud de la gente fuera esta que está planteando la compañera porque si nosotros planteamos que a partir de los 65 se hiciera y están explicando que es a partir de los 68 y la gente dice bueno pues ya no alcanzó el dinero y así está la vida y nos esperamos a los 68 yo lo entiendo aunque yo me subevo y sigo peleando para que sea a partir de los 65 pero quien tiene derecho por el seguro social o por el liste ya no digo los 65 sino de los 60 ¿no? por por ley ahí no no solo no lo vamos a mover sino la gente debería pararse de cabeza para que no se moviera porque ya me tocó en la Comisión Federal de Electricidad que les daban los jubilaban a los 30 y en el contrato colectivo los subieron a los 40 años y entonces los trabajadores decían bueno ahora vamos a trabajar más y yo decía no cabrones no van a trabajar más se van a morir ahí electrocutados los 40 años que van a trabajar más están como Slim que dice que la gente debe retirarse a los 75 años pues eso sí cabrón te vas a llevar la vida nomás en trabajar acabas de trabajar y te mueves al segundo siguiente pues eso no puede ser o sea no hay que no es así pero sobre mi cadáver pasan para modificar la ley del seguro social para incrementar la edad pero lo que quieren saber es que si aparte de la pensión que tienen por parte del seguro social no es así esa ya se quedó porque es igualito claro eso es igualito que cuando se hizo en el distrito federal acuérdense que el gobierno de Peña y todos los gobiernos de todos los estados no le daban ayuda a la gente si ya tenía una pensión del seguro social a lo del Issste pero ahora lo que si va a hacer es que todo adulto mayor de la edad que se decida finalmente ¿no? 68 como están diciendo o 65 si logramos volver a lo que nos comprometimos en campaña a partir de ese momento si tiene pensión si no tiene si tiene mucho dinero poco regular no importa se le toca su apoyo o sea si tienes una pensióncita del seguro aparte de tus 1500 si tienes una pensióncita del Issste aparte de tus 1500 si tienes un ahorro no nos importa de todos modos te toca los 1500 mensual mensual aunque ahí también tengo que aclarar que no están diciendo 1500 están diciendo 1250 ¿no? entonces ahí traemos un pleitecito con nuestros compañeros ¿no? porque yo me niego a renunciar a exigir que compramos lo que dijimos ¿no? yo entiendo que hay no es un asunto de mala fe eso está claro no es un asunto de falta de voluntad sino que el dinero pero hay que ver a donde le apretamos porque insisto imagínense que decimos a los 68 1250 pesos mensuales universales esto quiere decir para todas y para todos y se va a construir el aeropuerto ¿cómo que se va a construir el aeropuerto? ¿cómo le vamos a meter miles de millones de dólares allá y decimos que no hay para la pensión para los adultos mayores? ¿me explico? por eso es muy importante que nos ayuden votando y convenciendo a la gente que vote a finales de octubre en contra del aeropuerto en el auto de Texcoco para tener un colchón adicional aunque yo hoy declaré ya y voy a empujar eso fuerte que decida lo que decía la gente en torno al aeropuerto no le damos ni un quinto el año entrante porque no tenemos o sea hay prioridades hay prioridades y me parece que el aeropuerto no puede ser la prioridad sobre las pensiones que tenemos del Issste y del Seguro Social son mucho muy bajas yo soy licenciada en educación especial y no están para saber los compañeros pero yo tengo una pensión de 3.500 pesos lo que a mí me ayuda es que mis hijos me dan pero y lo de lo de la pensión que dan para la ciudad pero son demasiado pequeñas y para una licenciada en educación especial que trabajó 30 años yo creo que es una limosna ¿sí? Gracias Sí, yo creo que la situación de las pensiones es uno de los grandes temas que tenemos que revisar porque fíjate tú nos comentas esta situación que efectivamente es injusta y tenemos a varios compañeros que ya los pensionaron con una nueva ley que habla ya no de salarios mínimos sino de una unidad de medida de no sé qué diablos y todavía les dan menos y en vez de que crezca su pensión cada mes les dan menos y el enorme número de gente que ha trabajado 30 años o más y ni siquiera una pensión modesta como la tuya que es todavía más sin pago y todo el proceso de privatización dirán ISA pero quienes tenían pensión del seguro social o del Issste por modestas que sean las pensiones se les pagan pero ahora que las pasaron a los bancos privados llegas por tu pensión no pues fíjate que dos de la vela y de la vela dos íbamos muy bien pero se perdió y entonces ahora nomás te toca tanto y ahora tenemos tal dificultad o sea es un robadero para decirlo claro es un robadero del ahorro de los trabajadores y las trabajadoras del país entonces tenemos ese es un tema que tenemos que revisar en serio cuando yo hablo de ser un congreso constituyente yo digo vuelvo a decir que pongamos la constitución surgida de la revolución nuevamente en pie y luego revisemos varios temas seguridad social que implica pensiones que implica tiempo de jubilación que implica que implica condiciones de los servicios de salud derechos laborales la reforma educativa la reforma fiscal para que paguen los que no pagan impuestos estoy hablando de los grandes grandes ricos de este país no del comercio informal que todo el tiempo hablan de eso pero quienes realmente evaden el pago de la mayor parte de los impuestos son los que más riqueza concentran en el país pues no sé si hay algún otro comentario porque está suavecita la lluvia pero pudiera ser que de repente no somos solubles al agua pero en una de esas Angelita es nuestra nuestra brigadista estrella aquí nos está acompañando con la florela le estaba quitando en la campaña 10 años yo dije 80 y me regañó me dijo si va a cumplir 90 si es así tiene 90 cumplidos ahí está y todavía trabaja efectivamente ni pensión tienes es la verdad entonces son de las cosas pues que son una chingadera la verdad no, no, no pues ya viste ya viste ya viste el triunfo por lo menos el movimiento que eso se veía difícil pues no sé compañeros compañeras si no hubiese otra cosa va mi número telefónico antes de que nos corra la lluvia solo les pido y aunque se los pido mucho no me hacen caso no me hablen para saludarme para preguntarme cómo estás estoy bien cuando esté mal se los avisará y plantenme puntualmente las cosas 55 35 25 83 99 voy a repetirlo 55 35 25 83 99 aquí el compañero quiere hacer una última intervención buenas tardes no sé si sea el momento o pues dicen que pedir no empobrece no sé qué apoyos hayan en cuanto a las unidades porque pues aquí pues sí tenemos necesidades de algunas cosas no sé se me ocurre alumbrados alumbrado público este tinacos porque luego sufrimos mucho cuando tenemos problemas con el agua este no sé a lo mejor unas celdas solares para ayudarnos porque los recibos de la luz llegan muy caros este no sé si a alguien se le ocurre algo más pero así de momento es lo que se me ocurre exacto si efectivamente que uno que pregunta es eso el compañero presidente electo Andrés Manuel López Obrador este compañero presidente electo se comprometió a absorber todos los programas sociales del DF con presupuesto federal y la compañera Claudia Simba comentó que con esa liberación de recursos todas las calles que están hechas son una desgracia y que se apoyará a las unidades habitacionales así es que yo creo que va a ser importante que una vez que se informe que el presupuesto va a contar la unidad vayan decidiendo con qué obra van comenzando pero sí va a haber recursos para las unidades habitacionales porque no tenemos 25 ni 25 años tenemos 30 35 años y todavía podemos trabajar nosotros no queremos pensión nosotros no queremos que nos valen nosotros queremos trabajar está claro está claro no solo los de 35 yo te diría que hay gente de 70 que me dicen lo mismo que no quiere un está claro está claro y lo comenté en mi intervención anterior pues si no hubiese algo más compañeros compañeras antes de que nos corra la lluvia en serio les agradezco